¡Los! Es súper chido platicar de la creatividad y el esfuerzo de muchos creativos, muchos de ellos compañeros y muy chido ver sus piezas, hasta luego te emocionas de ver trabajo ahí y sobre todo el intercambio de ideas que luego, ¡ay! como que hacía mucha falta tenerlo en vivo, ¿no? Y la verdad, pues, suena cliché, pero sí es un honor estar aquí, ¿no? O sea, y sí es como algo que es muy enriquecedor como persona. Oye, Leo, ¿y en qué categorías estás jurando? Pues mira, estamos en audio. ¿Sí me escuchan? Sí, en audio estoy en diseño, sustentabilidad e impresos, como dentro de gran idea, audio e impresos, sustentabilidad y audio. Oye, Leo, y ahorita están precisamente deliberando para la premiación del 16, del 17 del Círculo de Oro. ¿Cómo? Yo sé que no nos puedes contar nada, pero ¿cómo va todo ese proceso con los jurados? Pues mira, bien, o sea, creo que yo me imagino que cada presidente jurado lo está llevando a su manera, pero ahorita creo que justo es un jurado que está muy abierto, muy abierto a discusiones, dejar un poquito de lado formalismos innecesarios, impulsar a mucho realmente qué es lo que queremos que se impulse y que realmente se refleje. Como que tú dices, es que esto quiero, esto me gustaría que lo hubiera hecho yo, esto me gustaría que se siga impulsando, esto me gustaría haberlo repetido, no repetido, pero esa calidad hay que impulsarla, ¿no? Entonces, es definitivamente muy chido cuando tienes la oportunidad y la responsabilidad, quiero decirlo, porque sí queremos ser lo más responsables posible con la inversión de mucho tiempo y mucho talento de muchas personas. Oye, Leo, y depende de la categoría, si dan oros, platas o cómo lo manejan, en tu caso con la mesa de Ana. Pues mira, todavía no llegamos ahí, pero sí, definitivamente va a ser, o sea, qué es lo que queremos que se deje claro como una declaración, esto es lo más arriba que la muestra está ofreciendo y de ahí, pues para abajo, ¿no? Y creo que las mismas piezas y la misma creatividad te va diciendo, esta se merece X cantidad de premios o premio o tipo de premio. O sea, es muy fácil luego nada más por verla identificar qué es lo que se va posicionando como una pieza galardonada. Muy bien, Leo, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo porque tienes que ir a seguir. Sí, sí, sí. Pero nos vemos el 16 al 17. Buenísimo. Muchísimas gracias, Leo. Muchas gracias por recibirme y listo. Vámonos, Leo. ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí? Gracias.